Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis hoy? Mimia, aquí estamos de nuevo en otro nuevo vídeo de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. En esta ocasión os voy a mostrar cómo podéis hacer para poder localizar a todos los Regis en las nieves de la corona. Vamos a ir a por el primer Regi que es Registel y este Regi es el más fácil de localizar porque está justo al lado de donde está la Villa Helada y lo vamos a ver directamente si bajamos todo recto, ¿vale? Por aquí que se encuentra la primera cueva donde se localiza cerca del lecho del gigante Registel. Aquí para que se abra la puerta, porque en cada uno de los templos habrá que hacer una cosa especial. En Registel solamente necesitamos silbar, ¿vale? Al lado de la puerta silbaremos y se abrirá la puerta mágicamente. Una vez estemos dentro pulsaremos los paneles que hay aquí, ¿vale? Los pulsaremos todos. No hace falta seguir un orden determinado. Al pulsarlos todos habrá como un terremoto y se encenderán las luces y nos dirá algo ha cambiado en el aire. Si nos acercamos con la estatua y hablamos con ella nos aparecerá misteriosamente Registel. Os aconsejo que guardéis vuestra partida antes de hablar con el panel porque si lo queréis buscar también en Shiny o con alguna naturaleza determinada o algo que sea competitivo pues es la mejor opción. Gracias. 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 Regiro consigue lo siguiente entrega al primer Pokémon en tu poder la piedra que el cambio logra detener. ¿Qué es esto? Pues necesitamos darle a nuestro primer Pokémon del equipo la piedra eterna. Una vez hagamos esto, entonces directamente se nos va a abrir la puerta. una vez dentro del templo pulsaremos pues todos los paneles igual que hicimos con Registel, no hace falta que tengan un orden determinado. los pulsaremos todos y enseguida pues habrá como un terremoto y se encenderán las luces del panel. Entonces directamente guardaremos nuestra partida y ya podremos enfrentarnos a Regirock. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Vamos a ir ahora a buscar a rellice que se encuentra en el desfiladero nevado. Si no tenéis desbloqueado el vuelo más cercano hasta aquí os lo voy a enseñar directamente el camino como llegar al desfiladero nevado desde la villa helada para que así no os perdáis y sepáis llegar hasta allí. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez estéis aquí en el desfiladero nevado está justamente aquí en esta esquinita si giramos por aquí vamos a poder encontrar el templo de rellice. ¡Gracias! 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 A ver, y estoy un mensaje a la puerta. Encuentra el ser de cristal helado y permite que camine a tu lado. Así que el Pokémon que tenéis que poner en el primer puesto de la pantalla es un poco más fácil. El equipo es un criptogonal, que es este de aquí, ¿vale? Y entonces se abrirá la puerta. A ver... ¡Tachán! Para que nos aparezca rellice tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes con los otros dos rellice. Tenemos que pulsar todos los paneles y habrá como un temblor y entonces podremos atraparlo. ¡Gracias! 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 Vamos a ir ahora a buscar a Regidrago o a Regieliki. Para poder conseguir a estos dos Pokémon necesitaremos ir a esta zonita justo de aquí, de las Grutas Suramar y atravesar como una zona helada, ¿vale? Directamente llegaremos hasta aquí, si conseguimos tirar por esta cueva que hay aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí en el templo donde aparece Regidrago o Regieliki, ¿vale? Cualquiera de estos dos Pokémon nuevos, que son los nuevos Regis, solamente vais a poder capturar uno. O sea, si escogéis a Regidragon, no vais a poder escoger después a Regieliqui, ¿vale? Así que pensaros muy bien cuál es el que os gusta más de los dos. Para poder entrar al templo, tenéis que llevar en vuestro equipo a Regirock, a Registel y a Regise. Si no, no vais a poder entrar al templo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que así nos aparezca uno u otro Regi? Pues bien, nada más al entrar en el templo nos pondrán como unos símbolos. Así que si elegimos el símbolo que es de color amarillo, nos va a salir Regieliqui. Y si conseguimos poner el símbolo que es el de color así como más morado, será el de Regidrago, ¿vale? Este símbolo que estáis viendo aquí, que os estoy mostrando ahora en pantalla, ¿vale? Es el de Regidrago. Así que vamos a ir a capturarlo para que así veáis que este es el símbolo que tenéis que poner para que os salga Regidrago. Tener mucho cuidado porque en cuanto le digáis de escoger el patrón de tipo dragón, os va a salir siempre, justo después, este Pokémon que es Regidrago. Y si os equivocáis, pues guardar antes la partida de decirle que queréis a este. Podéis poner directamente el otro símbolo si queréis ver que os aparezca para saber cómo es Regieliqui. Entonces ahora vamos a poner directamente el otro símbolo para que así aparezca Regieliqui. Este mismo símbolo que estáis viendo ahora en pantalla va a ser el que nos va a aparecer pues Regieliqui. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder conseguir a Regigigas? Pues bien, aquí os voy a enseñar, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es haber capturado a todos los Regis. Cuando digo todos, tienen que ser todos y también tener en el equipo al otro Regi que no podéis capturar, ¿vale? Que es Regieliqui o Regidrago. Ya sabéis que solamente podéis escoger uno, pero para poder hacer que aparezca Regigigas necesitáis tener a todos los Regis y llevarlos en el equipo hasta donde, que aquí os lo voy a mostrar, ¿vale? Vamos a venir a esta zona de aquí del lecho del gigante y podemos acceder desde el desfiladero nevado. Así que vamos a ir hasta allí. Vale, aquí justamente veis que hay un montañero aquí al lado. Vale, pues es esta zonita que hay aquí. Así que nos vamos a mover por aquí. Y no tiene nada de pérdida, ¿vale? El nido que es. Lo vamos a poder encontrar aquí. Justamente si venimos a este nido que está así cubierto con piedras, ¿vale? Y llevamos en nuestro equipo a todos los Regis. Como ya os he mencionado antes, tienen que ser todos incluidos los dos nuevos Regis, ¿vale? Si no los tenéis, tenéis que conseguirlo por intercambio o que algún amigo os lo deje. Y nada más acercaros a este nido, brillará y os va a aparecer Regis y Gigas al nivel 100. La captura no va a ser muy complicada porque es tipo normal y tampoco es que sea muy complicado de debilitar. Y lo podréis capturar sin ninguna complicación. Si por lo que sea, también lo podéis buscar en su color Shiny. Así que si veis que aparece y que no sale Shiny, podéis hacer Sor Resc y volver a comenzar hasta que os aparezca Shiny. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Electivar con Lujo Ball. ¡Qué pesado eres lo buen con las Lujo Ball! ¡Ostras! ¡Olé! ¡Qué bonito!